Se viene la primera edición del Festival El Vecinal. Es una buena idea para reunir a los músicos de toda América para dar a conocer sus propuestas. Esto ocurrirá hoy y mañana como iniciativa de Kevin Johansen. Estará Kevin Johansen presentándose en Niceto, ahí en Niceto Club, que es Niceto Vega, al 5.510. Pero no va a estar solo, porque la idea tiene que ver con esto de involucrar distintas bandas de América Latina. Por eso Kevin Johansen, condenada, también estarán compartiendo el escenario con la gente de Chico Trujillo, que llegan desde Chile. Es la banda de Aldo El Macha Senjo, el líder de la Floripondio. Así que desde las 9 de la noche, hoy y mañana, este día y el siguiente, habrá una propuesta para descubrir esta primera edición del Festival El Vecinal, para hermanarse ahí con los artistas, para hacer bailar, para hacer sentir, para hacer renovar de algún modo la música de nuestro continente. El Vecinal, entonces, en Niceto, hoy y mañana, con Kevin Johansen y Chico Trujillo. Pues tu hable a Tiju. All the way to Frankfurt a Saizan.